Esta primera reunión, que es la primera reunión con una administración local que hago como presidente de la Generalitat, es la primera reunión institucional he querido que sea con la alcaldesa de Barcelona porque nuestra voluntad del nuevo gobierno de la Generalitat de Cataluña es de colaborar al máximo con todas las instituciones catalanas también con la principal institución de la capital del país con el Ayuntamiento de Barcelona ha sido una reunión en que ha habido complicidad una reunión cordial, amable, en que hemos tratado muchos temas algunos que son extremadamente urgentes como la emergencia habitacional y todo el reto que nos suponen el incremento de desahucios que se están produciendo en la ciudad de Barcelona, en el área metropolitana pero en el conjunto de Cataluña y por esta razón hemos decidido impulsar la reunión de la Comisión Mixta Generalitat-Ayuntamiento de Barcelona el próximo 18 de junio para poder abordar de forma mucho más concreta y con decisiones inmediatas estos retos que son compartidos celebro que la nueva etapa de la Generalitat de Cataluña este nuevo gobierno que estamos poniendo en marcha pueda contar con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Barcelona en todos los retos contra la desigualdad los retos para la recuperación económica el compromiso de la lucha contra el cambio climático también el compromiso feminista que queremos impulsar en nuestro gobierno y evidentemente pues tomando la democracia el respeto a los derechos fundamentales la negociación y el diálogo como principio para resolver los conflictos políticos de la democracia de la corporate y la democracia